Dejamos el acto, por favor, un poco de silencio para que hagamos el grano. A ver, ahora, este año 2014 se cumplen 400 años del inicio de la televisión de los gigantes y la tarasca en su vela. Fue el día del corpus del año 1614, 29 de mayo, cuando los gigantes y la tarasca hicieron su aparición por primera vez en las calles de Turela. Y esto sucedió gracias al empeño de la emisión de un turelano de la época, Felipe Tarrén, del que sabemos que era platero de profesión y que construyó a su costa los primeros gigantes en la tarasca en Turela, según consta en el libro de cuentas del ayuntamiento de dicho año 1614. Fue tan grande el éxito y la acogida popular que tuvo la iniciativa de Felipe Tarrén que el ayuntamiento acordó pagarle dos educados por su trabajo para que esas figuras pasasen en lo sucesivo a pertenecer a la ciudad. Y sabemos que Felipe Tarrén siguió gestionando e incrementando aquella comparsa que obrera durante varios años más. Hasta aquí, hasta aquí, el rato histórico. La cartón de aquí, nuestro homenaje, reconocimiento y celebración de este cuarto centenario que inició una tradición ininterruptiva en Turela y que hoy día muestra un auge inusitado, sobre todo entre el público infantil, en la persona de Felipe Tarrén y sus compañeros y sus compañeros pioneros, el centro cultural Miguel Sánchez Montos, la comparsa Tarrín y el colectivo La Tarasca de Turela brinde un homenaje de recuerdo, cariño y agradecimiento a todos los que desde aquel año 1614 y a lo largo de los años y generaciones sucesivas han hecho posible que los tideranos hayamos crecido, disfrutado y vivido con la tradición y la mocha de los gigantes y la tarasca. Como ven, contamos en esta ocasión con la presencia de otros gigantesos de la comparsa mayor, cuatro de la mediana y cuatro gigantesos de las tierras de Vendadores representando a todas las acciones de la comparsa Tarrín y, por supuesto, con la tarasca de Turela. A continuación, el alcalde de la ciudad, don Luis Casado, en representación de los ciudadanos de Turela, procederá a la inauguración de la placa conmemorativa del cuarto centenario y pronunciará unas palabras. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿A partirse la cama o qué? Alejandro. Lloraste un momento. ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Cuidado? ¿Para ir adelante? ¿Para verlo? Ya pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!